Hola a todos, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que estéis pues en otros, en otra parte, en otros continentes o en otros países donde ahora es de noche, ¿de acuerdo? Ya sabes que soy Carmen Manga y soy la fundadora de CurlyManga.com. ¿Y qué es CurlyManga.com? CurlyManga.com es un espacio creado especialmente para las mujeres afrodescendientes, ¿de acuerdo? Y para todas aquellas mujeres que tengan pues inquietudes ya sean intelectuales, espirituales, emprendedoras, pues todas esas mujeres que están ahí esperando que alguien les dé ese empujón que necesitan o alguien que les saque de ese bloqueo en el que se encuentran ahora por las circunstancias que sean. Por lo tanto, este es un espacio para empoderaros, motivaros, ayudaros, animaros, educaros para que seáis felices, para que creáis esas cosas que queréis creer y pero sobre todo para que os améis muchísimo a vosotras mismas. Y ahora diréis, madre mía, ¿qué es lo que está pasando en el mundo CurlyManga? ¿Qué está pasando? Que estoy viendo cambios tanto en la página web, tanto como lo que es en los canales, en el canal de YouTube. He visto que retiras vídeos y dejas otros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Vas a desaparecer? No, chicas, voy a seguir aquí al pie del cañón, pues para ayudaros, motivaros, empoderaros y quererlos muchísimo. Pero como os comentaba al principio, el canal CurlyManga nació a raíz de un blog y la raíz, la idea era precisamente, pues, descubrirme a mí misma como mujer afro y a través de mi cabello natural, ¿de acuerdo? Pero una vez que ya hice esto, me di cuenta que yo quería algo más, algo muchísimo, algo más, más profundo en mi interior me decía de que ese era un buen camino, pero había otras cosas que yo podía hacer, porque lo de hablar de cabello, belleza y moda, ya hay otras personas que lo hacen y lo hacen estupendamente. No es que yo no pudiera seguir hablando de belleza, sí podía, pero quería hacer algo mucho más profundo, porque una vez que ya se había descubierto las maravillas de vuestro cabello, las maravillas de vuestra piel, me faltaba que lo mantuvieras y decir, tú puedes estar fenomenal por fuera, pero si por dentro las cosas fallan, lo de fuera no se puede mantener. Esto es un pack, chicas, ¿vale? Esto es algo que tiene que ir continuo, o sea, tiene que ir junto, ¿eh? Como el supergroom. La parte externa, la parte interna de la mujer, de la persona, tiene que ir juntas, ¿vale? Y al igual que lo que es la espiritualidad, la economía, lo que es el amor, las relaciones, todo esto es un pack en una persona, ¿vale? No pueden ir separadas, tienen que estar los dos bien al 100%, o por lo menos a un 85%. Y por eso, pues, que habéis estado viendo estos cambios que se han producido tanto en el blog, ahora es CurlyManga.com, ya sabes que antes era un blog en WordPress, como lo que es en el canal. Y van a ir habiendo mucho más cambios, poquito a poco los voy a ir comunicando, ¿de acuerdo? Ahora vienen las preguntas que me habéis estado haciendo esta semana, bombardeándome mi WhatsApp, madre mía, yo decía, ¿qué es lo que pasa? La primera pregunta era, oye, ¿por qué los cambios en el canal? Pues ya lo he explicado. La segunda pregunta, ¿por qué no haces post esta semana? ¿Por qué no has hecho vídeos esta semana? ¿Dónde estás? Vale, os voy a responder a esa pregunta. La verdad es que he estado organizando un taller de motivación. Mi segunda, digamos, charla en Zaragoza, ¿de acuerdo? La primera fue salud mental para la mujer inmigrante, que se hizo en el Centro Cultural de Delicias, y este ha sido el taller de motivación, ha sido en el centro de Acapó, ¿vale? Lo que está también, lo que sé, está en Zaragoza. Son unas chicas estupendas que me han dado la oportunidad para dar mi primer taller de motivación aquí. Espero que la próxima vez asista a muchísima más gente, porque la verdad que lo hicimos con muy poco tiempo, así que muchas de vosotras nos enterasteis, si estáis aquí. Esta es la razón por la que yo realmente he estado fuera, ¿vale? Que no he hecho post ni nada. Os voy a enseñar lo que he estado haciendo. Y antes de enseñar, os voy a comunicar que estoy preparando unos cursos para que os los podéis descargar o los podéis comprar directamente o enviaros lo que es el documento, ¿de acuerdo? O sea, es decir, podéis descargarlo lo que es en la página web o en lo que es en Amazon o podéis pedirme directamente un documento como el que yo os voy a enseñar, ¿vale? Van a ser cursos diferentes. Son los cursos costos son como de 24 o 30 hojas, ¿de acuerdo? Son muy amenos. Este, por ejemplo, es el taller de motivación que hemos hecho, que he hecho yo en junio. Taller de motivación, recupera tus formar interior. Entonces, estos cursos que voy a hacer, que voy a preparar, van a ser como estos. Con su espiral, con todo, para que los podáis pedir, ¿de acuerdo? Van a tener un precio muy, un precio asequible para todo el mundo, ¿vale? Para que lo podáis recibir en vuestra casa y desde el primer día podáis, empezáis a utilizar el curso, empezáis a estudiarlo o a aprender lo que yo, lo que esté dentro o a ponerlo en práctico, ¿vale? Así que para las personas que les gusta el papel, tendrá la oportunidad de tener un curso como este. Y para aquellas personas que tengan lo que es una tablet y les guste más ir leyendo en el metro también, que esto también lo puedes leer, pero me hicieron lo que es en plan electrónico, os lo podréis descargar directamente de mi página web o en Amazon, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo estos días. Os voy a ir contando un poquito las cosas. Este, por ejemplo, ya está, ¿vale? Este ya lo voy a subir y ya lo podréis, pues, bajar. Va a tener un precio de unos 10 euros, 15 euros, o sea, que es un precio muy asequible para que lo pueda, todo uno lo pueda tener, ¿de acuerdo? Es decir, todo uno puede hacer, aprender a decir no en su casa o aprender a quererse o a pactos para tener autoestima, cosas como estas, ¿vale? Este se, ¿lo veis? Bueno, si lo podéis verlo aquí, taller de motivación. Pues, este es el documento que estoy creando ahora, por eso que me veis que estoy un poquito, no subo tantos, tantos posts. Otra cosa que estoy haciendo es que estoy terminando un libro también, un libro que va a ser súper divertido y aparte corrigiendo otros tantos y organizándome un poquito lo que es la estancia aquí. Otra cosa. A ver, es importante, chicas, que tenéis un WhatsApp en la página web. Poneros en contacto conmigo. Las que no lo sepan, podéis acceder a mi página web y hay un WhatsApp con el que podéis hablar conmigo directamente, ¿de acuerdo? También hay lo que es una información que tenéis, info arroba kurlimangue.com, que es lo que es el email, ¿de acuerdo? De la página web. Así que tenéis muchas formas de poneros en contacto conmigo. Para contratar los cursos, ya sabes que siempre ir al curso, en algunos me tendréis que me dar un mensaje para que nos pongamos de acuerdo cuando se hacen. Los cursos son online, por lo tanto, no hay, digamos, que digamos, no tengo tiempo para hacer esto. No, lo hacemos online directamente, ¿de acuerdo? Entre tú y yo. Y yo te oí pasaron los documentos y tú los vas recibiendo para que podamos, para que puedas hacer el curso. Y yo creo que no hay nada más. Esa es la explicación que os tenía que dar. Y bueno, ya veis que mi cabello sigue súper cool. Me lo corté. Ayer me corté un montón. Ya me he llegado por aquí y me corté porque ya las puntas no estaban muy bien. Así que eso es lo que estoy haciendo. Así que si me veis que estoy un poquito en off, es porque estoy haciendo cosas. Bueno, otra cosa. Es como no tengo mucho tiempo ahora porque entre los talleres, la orientación, los libros, no sé qué, he decidido hacer dos posts semanales. Es decir, un post va a ser el lunes y otro post va a ser el miércoles, ¿vale? Dos posts semanales. De forma que el miércoles con la mitad de semana podéis disfrutar el post. Y los vídeos voy a hacer exactamente igual. Voy a subir dos vídeos semanales, ¿vale? Que el vídeo semanal lo puedo subir, quizás lo subo también, puedo hacerlo el jueves, que es una, para que tengáis, podéis disfrutarlo del jueves, la semana, hasta el lunes y hasta el próximo juego. Ya voy a ver cómo lo hago. Pero los posts, sí, los posts van a ser lunes y miércoles. O sea, como habéis visto, los que están ya en la página web, habéis visto que ya ha subido el primer post del lunes de hoy, ¿de acuerdo? Así que un besito, os deseo un buen verano, que lo paséis súper bomba. Y nada, ya sabéis que Curly Mang está aquí para vosotras y está aquí para ayudaros. Y sobre todo, sois súper importantes. Y tenéis que pensar que sois suficientes. Es decir, no tenéis que competir con nadie porque la vida no es una carrera de relevos. Es decir, cada uno va a su ritmo. Y el ritmo de crecimiento personal, tienes que tomártelo exactamente igual. No tengas miedo a dejar a nadie atrás porque no es que tengas que, es lo que hemos dicho, no es una carrera de relevos. Tú tienes que ir a tu ritmo y el otro va a su ritmo. ¿De acuerdo? Esto es como compararse con Josephine Ball. Vamos a ver, tú no te puedes comparar con Josephine Ball. Si te ponen la misma meta que ese señor, tú tendrás que ir a tu ritmo, ¿vale? Él irá más deprisa porque tiene una capacidad mayor o lo que sea, o un entrenamiento mejor, nunca se sabe, ¿vale? Y tú tendrás que ir al tuyo. No hay que competir. Olvidaros de compararos con la gente que está en Facebook, en los medios sociales, porque cada persona tiene su vida. Y a veces las cosas que se ven en las páginas, en el Facebook, las sonrías y tal, no son tantos. Son momentos de esa persona que estoy segura que toda esa gente que sonríe también, que está súper feliz, tiene sus problemas como todo el mundo. ¿De acuerdo? Pero lo más importante para mí es que recordéis que sois suficientes, sois poderosas, ¿eh? Y que llevéis con vuestra corona de rizos, o vuestra corona lisa, o como lo queráis llevar, porque realmente a mí lo que me importa es que estéis felices, ¿de acuerdo? Que estéis felices, que estéis maravillosas y sin que os importe lo que la gente piense de vosotras, seguir adelante. Si tenéis un sueño, luchar por él, ¿eh? A muerte. No os importe que de momento no tengáis resultados porque siempre de una caída se sale, o sea, nace una victoria mucho más grande. Y eso es lo que os tengo que decir hoy. Y ya me voy a despedir porque si no me quedo aquí hablando con vosotras, madre mía, si es que os he echado un montón de menos, ¡os quiero un montón! ¡Os adoro, os adoro, os adoro! Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y a ver si lo puedo hacer en exteriores y os nos vamos contando cosas. Así que un besito. El vídeo se lo subo esta tarde porque ahora me tengo que ir a hacer cosas, así que lo subiré esa tarde. Y ya está.